Son las 9 de la noche con 27 minutos, 27 grados centígrados. Vamos a presentar la información policíaca porque en esta madrugada hubo un fuerte accidente, un accidente en donde dos personas perdieron la vida en plena autopista. Tres hombres que viajaban hacia Monterrey por la autopista sufrieron un fatal accidente luego de que el conductor dormitara al volante y se impactara por alcance contra un camión de plataforma para después volcar, dejando como saldo dos personas sin vida. El accidente ocurrió en el kilómetro 61, alrededor de las 5.10 de la mañana, cuando el conductor de un Volkswagen Jetta en color rojo con placas de Coahuila, FAU 536-B, identificado como José de 34 años, dormitó al volante. Ninguno de los tripulantes pudo alertar al chofer, pues todos viajaban dormidos, por lo cual el vehículo terminó incrustado en la parte trasera de un camión de plataforma que trasladaba rollos de acero. Tras el impacto, el vehículo Jetta continuó con su loca carrera y volcó en varias ocasiones. Provocando que tanto el copiloto como el pasajero de la parte trasera perdieran la vida de manera instantánea. Para médicos de protección civil de Santa Catarina, se trasladaron de inmediato al lugar y lograron rescatar a José, que quedó atrapado al interior del vehículo, y posteriormente determinaron necesario trasladarlo al Hospital General de Saltillo. Jesús, de 46 años, empleado de la empresa Super Express Vázquez, señaló que nada pudo hacer por evitar el fatal accidente, pues se vio sorprendido por la parte trasera, y no escuchó frenado alguno, por lo que se cree que el Jetta se impactó de lleno. Personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y agentes de la Guardia Nacional se encargaron de realizar las investigaciones y el levantamiento del cuerpo de las víctimas, de quienes se desconocen sus generales. Para Telezócalo, Daniel Revilla.